La siguiente creación ya tiene unos cuantos años y creo que es de lo que más orgullo me da, compartirla. Año del 2008, si no me equivoco, este son lo hicimos a petición del maestro Esteban Luevano Alaniz, gran creador, pero creo que esto le salió súper padre y súper hermoso. El son de las flores, un son tan hermoso, una música que él logró llevar a tal magnitud, a tal altura, con sus bellas mujeres, con sus giros, con sus sonrisas, la música y la danza van de la mano, son como dos enamorados y en esa ocasión el maestro, su danza y nuestra música hicieron el amor. Para ustedes, el son de las flores. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Sí señor, son de las flores. Música